Partida en la séptima de Golden Gate, el número uno, Hollywood as usual, excelente su salida, viene de inmediato desde el puesto de adentro a tomar el primer puesto. El alazán, I Declare War, se acomoda en el segundo, en el tercero el siete, el Calle Capture the Sea, en el cuarto avanza Emerald Magic, muy bien colocado el número tres. En seguida está el Calle Inquisition, por el centro avanza That's Mine Babe, por dentro Kinatahualpa y se quedó el cinco, Lucky V Mine en el último lugar. Hollywood as usual, 71 en la pizarra, deja 22-2 para el primer cuarto de milla, Capture the Sea presiona por segunda línea, Emerald Magic está en el tercero junto al Calle Inquisition cuando están girando la última curva. Hollywood as usual por dentro, Capture the Sea por fuera, Emerald Magic los viene cazando desde el tercero y ataca, entran en la recta final, domina Capture the Sea, pero ahora cae Emerald Magic por el centro de la pista contra el puntero, se defiende Capture the Sea, Emerald Magic insiste, pero no puede con él, se escapa, Capture the Sea, viene atropellando Inquisition, domina Capture the Sea, el número siete con Catalino Martínez ganó Capture the Sea. Y segundo, el ejemplar That's Mine Babe y tercero, llegó Emerald Magic.